¡Eso es su cuello, pues! ¡Y su cuello! ¡Y su cuello! ¡Y su cuello! Pero siéntala, pues, siéntala. ¡Y su cuello! Siéntala, oye. Oye, sienta, que estás haciendo poeta que tienes. Dale, dale, tía. ¡Ey! ¡La panza! ¡La panza! ¡La panza! ¡Mira, mira! ¡Y todo el poto se le ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡La panza! ¡Oye, la panza! ¡Claro, su panza! ¡Ya lo saqué! Ya, a ver, continúa el otro. ¡Ve! ¡Ve! ¡La panza! ¡Ve! 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 ¡Gracias!